Porque lo que oyes, un pancha para ti Me puede ser, en mis pupilas no se puede esconder La soledad, te han ido recogiendo A tu mirada, no le puedo mentir Fui una mujer, que caminaba entre la vida y la muerte En el amor, yo nunca tuve suerte Antes de ti, agoté todas mis labios Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba al lado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción No había nada Antes de ti, mi amor Después de ti, con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo el conocerte A olvidar, contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba al lado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción No había nada Antes de ti, mi amor Revilla Records La marca de los éxitos